Música 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 Oye que bueno esta sonando otra Borracho Sena Esa grabacion que es muy buena Tu sabes que la hicimos en un living En vivo, en directo, si tal cual estamos tocando Si, si, la chica de guitarra en un living y cantando Esa es una toma directa Si, si, por si acaso Eso fue hecho en el año 99 para el 2000 En ese disco hay muchos temas grabados En el baño O con tarra Flores mutantes, si Hace un tiempo atrás me tocó, no me acuerdo con quien encontrarme Y me hablaba del tiempo de los cráneos Y me hablaba del tiempo de ti De los cráneos Cuéntame, como ha evolucionado Que ha pasado con Tito Escarate Desde esos locos años Con los cráneos, pasando por Moraya China, hoy los galanes Suplentes Tu carana solista, tu carana... Mira, realmente Yo dije, uff Porque fueron años muy, muy, muy locos Los años 90 Había, en los años 90 Hay una crisis de discurso Y yo jamás he tenido problemas Ni pudor con enfrentar el discurso Y decir cosas como las creo, no? Pero en los años 90 estaba todo Había toda una especie de... Se mediaba el discurso, no? Todo era tibio Y además estaba la tontera, la tontera de las bandas de rock Que se preocupaban mucho del sonido y poco de lo que estaban diciendo Y en ese contexto apareció Los Cráneos Que era una banda que era extraordinaria musicalmente Además que nosotros trabajamos mucho la música de raíz negra El funky Y el rock también ya Y el blues Bueno, hay grabaciones ahí también Incluso de repente yo paraba el concierto Y yo tocaba un blues con pura guitarra Ya se tocaba con guitarra O sea, no, la gente no tocaba guitarra La gente tenía miedo de tomar una guitarra y enfrentar un discurso con el público En los años 90 Era una época de cagones De miedosos Entonces Nos pasaba que nosotros llegábamos con esa media banda Y con una tremenda propuesta Entonces La gente se impactaba Había gente que enganchaba y enloquecía Y otros que digamos Era mucho, era mucho viejo Era muy fuerte O sea, la gente que nos vio por ahí O sea, quedó por adentro mucha gente Fue toda una escuela O sea, los tetas Bueno, sería cuestión de preguntarle a ellos Por ejemplo, al Rulo, al Christian ¿Qué significó para ellos esto? Como escuela de música De músicos Pero tú derivaste más por el sonido del blues Sí, sí, sí Porque yo cuando estaba en los cráneos A mí me gustaba el sonido del funky A pesar de que hacíamos funky, twist, blues Pero yo quería Potenciar la cosa hacia el blues Sentía que tenía una deuda con el blues Porque desde siempre Desde que llegó a mis manos Un disco de Jolly Hooker O con Daretta Franklin Desde que sentí la música negra De chico, ¿no? De chico, de 11 años Y yo estaba escuchando A los Jackson 5 Y estaba escuchando The Temptation Toda esa música Música negra Entonces tenía una deuda Con la música negra Por un lado el funky Que estaba siendo saldado Desgraciadamente No quedó ninguna grabación oficial Y hay una que se perdió por ahí Viste cuentos Pero quedaron muchos recitales en vivo Están y los vamos a sacar Para que la gente Sepa que es lo que eran los cráneos ¿No? Pero por otro lado Quedó 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 ¿Cómo se llama? La... Está como deuda con el blues Porque en los cráneos Nos hizo mucho blues A pesar de que es así Entonces yo dije La última etapa de los cráneos Que se desarmó Finalmente Yayo se fue a Miami Andrés Dejó de tocar Y la gente se dispersó Armamos unos nuevos cráneos Y con esos nuevos cráneos Empezamos a hacer nuevos temas Y entre esos salió Humo sobre el agua Y una serie de temas Que después están En el disco de Flores Mutantes Están ahí Están en ese disco Esos temas salieron entre el 97 98 99 Son discos Son canciones que pertenecían a los cráneos Humo sobre el agua La leche del diablo Bueno El borracho fue un poquitito El borracho fue antes incluso Antes pero no En la época que los cráneos lo hice Pero no lo cantaba con los cráneos Oye Tito Es interesante ver La evolución de la música tuya Y además Ya que siempre yo hablo del folk Y de ver Como las bandas han ido Volviendo al folk Creo que ese otro legado Otra parte importante de la música Que a veces no se toma en cuenta Que es la música negra Que es la música negra Me acuerdo alguna vez Conversar esto largo y tendido contigo En el parque de Forestal Dialogando sobre la música negra La importancia de la música negra Y parece que Parece que El tema de las modas Es muy complicado Dentro de la música Como muchas bandas Muchos músicos se agarran De un estilo No necesariamente por lo que existe Ni por lo que significa Yo creo que el tema Yo creo que el tema Son las canciones Ahora En Latinoamérica El tema son las canciones Y en el mundo son las canciones La gente quiere escuchar buenas canciones Ahora Yo creo que el blues El blues Es una actitud Como el rock Para enfrentar la música Y el blues Si tu tomas elementos En general De la música negra Si tomas elementos Y los agregas A tu música ¿No cierto? Enriqueces tu música Obviamente Enriqueces tu música Porque si yo hago un sé de octavo ¿No cierto? Hago un sé de octavo ¿No cierto? ¿No cierto? ¿Qué es eso? Eso tiene algo de blues ¿No cierto? Pero la vea un sé de octavo Es algo folclorico entonces de alguna manera yo voy enriqueciendo mi música con el blues siempre porque fue una matriz importante entonces es importante estudiar los diversos géneros y compenetrarse de ellos, por ejemplo de la forma de vocalizar, de las melodías de las armonías del blues luego del funky, esa cosa rítmica ese juego, esas maquinitas que se arman del soul yo creo que la música negra ha sido importantísima en el desarrollo del siglo XX y creo que yo no estoy exento de ese legado yo tengo algo en la voz, una cuestión que ya es un sello digamos que tiene que ver con el blues con una manera de abordar las canciones ¿te fijas? y eso está ahí adentro, está porque en algún momento me dediqué a escuchar mucho blues en mi vida y aprender de los viejos blueseros y entendí que la música blues era folclore ¿te fijas? y entendí que era hermana de mi música que era hermana de la violeta y que era hermana del Víctor ¿te fijas? entonces me pareció maravilloso, se encontró una relación fantástica y voy a agradar de muy bueno muy bueno cuando cuando las músicas se van haciendo se van ligando al nivel en el que podemos encontrar una música hermana a nivel mundial sí, sí mira, me dice por acá todo es un plus claro, porque aquí no tenemos música ¿algo tenemos? ¿un chamán? o improvisado improvisado también es muy bueno a ver, ¿qué podría hacer? un chamán de neón eeeh 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 me pillaste porque no estaba blues, blues, blues chamán de neón eeeh eeeh a ver, ¿qué? ya, vamos vamos con un plus con un buggy y la cara es algo de reina estamos bien vamos a hacer el el buggy, ¿no? que en realidad el buggy es buggy blues, ¿no? sí, claro caminas bien y tienes la pachorra de una gran mujer caminas bien y tienes la pachorra de una gran mujer y yo, ¿qué hago aquí contigo? y yo, ¿qué hago aquí contigo? sí, soy un caso una bala perdida que se traga de enviedo en la ciudad contigo a mí por fin me sonrió la suerte contigo a mí por fin me sonrió la suerte yo soy perro callejero la vida no ha sido fácil debe ser dulce porque aún guardo heridas no hablan unas focas caprichosas acurrúcame, acurrúcame así despacito acurrúcame, acurrúcame así despacito no me hables fuerte, no, no porque me derrito no pienses que no pienses que soy solo otro mentiroso soy solo otro mentiroso soy solo otro mentiroso de que los hay, los hay dijo mi abuelo apoyarán, acurrúcame, acurrúcame así despacito acurrúcame, acurrúcame así despacito No me hables fuerte, no me hago No me hables fuerte, no me hago No me hables fuerte, no me hago Porque me derrito Pero una animación, una animación No venía preparado eso